Para vivir no quiero islas, palacios, torres. Qué alegría más alta vivir en los pronombres. Quítate a los trajes, las señas, los retratos. Yo no te quiero así, disfrazada de otra. Hija siempre de algo. Te quiero, pura, libre, irreductible. Tú. Sé que cuando te llame, entre todas las gentes del mundo, solo tú serás tú. Y cuando me preguntes quién es el que te llama, el que te quiere suya, enterraré los nombres, los rótulos, la historia. Iré rompiendo todo, lo que encima me echaron, desde antes de nacer. Y vuelta ya al anónimo eterno del desnudo, de la piedra, del mundo, te diré. Yo te quiero, soy yo.